¿Quién no quiere vivir? El valor, el sentir, el viajar y conectarse al mundo ¿Y quién quiere descubrir? Lo irreal, lo real, lo abstracto, lo terrible, lo absurdo Entonces tratar de autocomplacerse y no abordar los secretos de la mente En el tiempo desnudo, tú y tú, otro, tú a solas En el viaje de reencontrarse veo todo, veo caras, me siguen a todas partes Tengo miedo de estar solo y perderme por la calle Esto me está confundiendo, no sé, tú te das cuenta Parecido a esquizofrenia sin su naturaleza Que creó la madre tierra Que dejó el humano afuera Para autoprogramarse En volarse en esta era ¿Quién quiere observar? Y pensar desde cero Crear sin obtener nada a cambio Y sin apoyo social Te dará la nostálgica ansiedad de sentir el cansancio Entonces piensas que los grandes genios Nos aburrían O se entretenían Con la hipnosis de ahora Por eso Sería un tesoro Sin las distracciones Que también te perturban Veo todo, veo caras, me siguen a todas partes Tengo miedo de estar solo y perderme por las calles Esto me está consumiendo, no sé, tú te das cuenta Parecido a esquizofrenia sin su naturaleza Que creó la madre tierra Que dejó el humano afuera Para autoprogramarse En volarse en esta era ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!